Hago rápidamente un paréntesis para compartirle un servicio social. Familiares del señor Samuel Parodi Solano solicitan la ayuda de la comunidad para tratar de localizarlo. Se encuentra en calidad de desaparecido desde el 6 de enero, cuando su hija, y según su testimonio, pues lo vieron en las manifestaciones en contra del famoso gasolinazo, alza los precios en la gasolina. En esa ocasión manifestó su deseo de irse a Estados Unidos, de acuerdo a la información de familiares. Samuel sufre de lagunas mentales, lo que le impide orientarse con facilidad. Cualquier información se puede recibir a los siguientes teléfonos. El 631-19-418-01 y el 631-18-179-13. El 631-19-418-01 y el 631-18-179-13. Son los dos teléfonos. Aquí está la fotografía de Samuel. Si usted sabe de su paradero, conoce, lo visto, ya sea de este lado de la frontera o en Arizona, puede comunicarse a esos teléfonos. Ya tiene bastantes días desaparecido.